Es puro cotorreo, manda, es puro cotorreo Ay, le digo, ay, lo ignoremos, lo ignoremos Cochina Luego, luego, ¿por qué salen embarazadas? De veras, en serio Y te lo digo por mi hermana Ahorita me acordé de eso porque la mayor parte son estudiantes, ¿verdad? De verdad que sí, jóvenes, disfruten esa etapa Ay, qué chulada, de veras, en serio Yo me acuerdo cuando fui a la escuela Me estaba yendo bien Estaban yendo todos mis chicharrones y palomitas De verdad, de verdad, no, de verdad No, pero siempre en la clase No, cómo me gustaba esa materia Cómo se llama esa materia Cómo se llama esa chulada materia Cómo se llama No, recreo se llama Eso, cómo me encantaba, de verdad Nunca llegaba el maestro No era materia Con razón, nunca me reprobaron Pero hablando de la matemática Me dice maestra de matemáticas A ver, jovencito Ay, bien, 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 listo Dígame, ¿cómo se escribe uno en romano? Ay, papá, bien fácil Ponerme una difícil Contéseme, ¿cómo se escribe uno en romano? Ay, papá Una difícil, quiero yo ¿Cómo se escribe uno en romano? Dos por uno, oferta Tres por dos, esto de plaza No, de verdad, se agarra Uno por uno, empate Le dije, ya, me reprobó al desgraciado Muy bien Espalda Espalda no termine en hoyo Maestro, verifique su columna Le dije Agarra y me dice Me reprobó al desgraciado Para que le dé su certificado Ay, papá, ¿para qué quiero certificado? Después voy a terminar manejando un autobús Le dije yo Agarra y me dice Para que le dé su certificado Dígame rápidamente Ya ves que le enseñan en esa materia Que el artículo Que el verbo Que el adjetivo calificativo Que la comunicación Terminada y cuenta No sirve de nada Pero ahí viene la pinche materia Buenas tardes, amiga Bienvenida Pásenle a los barridos Siete, seis, hija Deja, está la barriendo por ahí Ay, mi amor Amarrándelo, hija Ahí vení con toda su greñación Colgando, de veras Mi amor Oye, una pregunta ¿Qué le echas a todo a ellos? Chapo, échale una peinada No se llama ¿No? ¿Te enojaste, mi vida? ¿Te enojaste? Le gusta la mala vida a la chamaca ¿Eh? ¿Quién entiende a las mujeres? La trata bien No, le gusta La trata más Reza Deja, va a la cámara Ay, me enojosa ¿No? Agarra y ya te vuelvo Me vuelvo a donde yo me había quedado Pueba Antes que me interrumpiera Esta triste Agarra y me dice El maestro A ver, jovencito Le voy a hacer la última pregunta Para entregarle su certificado Hay una persona Que le conteste Que le conteste Que le conteste Que le conteste Mi padre Y retiene En su ser Pero la tierra Dígame rápidamente En el anunciado Juanita está gozando ¿Dónde se encuentra el sujeto? Pues arriba de Juanita Me reprobó el desgraciado Jarechacla Bueno, damas y caballeros Y señoras Esto es un poquito de comedia Gracias a este lindo Y hermoso público Que nos aceptó Con las manos abiertas Hay personas que saben A lo que ven Con otras se le imagina Mamilla Voy a pasar por tu lugar Esperando no ofenderte Ni mucho menos Falta de respeto Con mi presencia De esta manera Es como su amigo Y servidor Se gana la vida Prefiero subirme A una unidad Robarte la sonrisa Que pararme en una esquina Y robarte la cartera La cartera Ahora ya no trae paga Ya No, de veras En serio Madrina Ayer me robé 6 Ninguna Traía dinero 20 pesos Le eché a cada una Para que yo Es que te voy a decir Una cosa Mamilla bonita De veras Si tu amigo Está jodido Aliviánalo De veras No lo ahogue Más en su mamar Pobreza De veras Así que voy a pasar Mamilla bonita Gracias por aquella persona Que de alguna manera O otra Se desprende de una moneda Al apoyar al payaso Gracias Muy amable Dios les bendiga Hermano Nombre Contacto Y saludos al Facebook Ah Muchísimas gracias Su amigo y servidor El payaso Botita Desde Mapas de Fe Para todos nuestros amigos Del Facebook Estamos en las redes sociales A través de Botitas Carmona Y Número de contacto 962 188 92 37 Para lo que se logresca Menos problemas Saludos para Pata Beta Jota Y la Lupita Qué buena onda Y Pita Bien bonito Gracias 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 Gracias